Fueron, menos del 10% de los vuelos que hizo este avión fueron con destino sanitario, menos del 10%, porque obviamente las características de este avión no son las características que requieren vuelos sanitarios, por eso el otro tanto, 90%, número redondo que estoy hablando, fueron hechos por otras unidades de las fuerzas aéreas que están aptas para realizar este tipo de traslados. Al mismo tiempo, como ustedes saben, es un avión comprado con características muy especiales, un avión discontinuado, que no se hace más, que no tiene prácticamente respaldo, de un costo de mantenimiento absolutamente desproporcionado. Les cuento un dato, el avión costó para la compra un millón de dólares, número redondo, pesos, un poquito más de un millón. Y en lo que va desde su operatividad, año 2018 y año 2019, se gastaron un millón y medio de dólares más en mantenimiento, combustible e instrucción. Por lo tanto, es notorio que confirma el error que se cometió, el gasto que se le hizo realizar a la sociedad, a los uruguayos, sabiendo que el destino que se decía que va a tenerlo, lo están cumpliendo otras unidades de la Fuerza Aérea. Lo obtenido por este arremate, veremos la preparación, la vamos a hacer en estos días, será reinvertido en la Fuerza Aérea, de forma tal de poder, dentro de los presupuestos acotados que tenemos y bastante modestos, que signifique poder mejorar en algo su plantel y su equipamiento. Así que bueno.